Rueda, camión y volante, Rueda, camión y volante, Madero siempre adelante, Madero y Amaya siempre adelante, saludos a Madero. Eso, y usted me decía la otra, ¿verdad? A ver, ¿cómo está en Oaxaca aquello? Madero, Madero, con Oaxaca, regálme a ser cordero, Madero, Madero, con Oaxaca, regálme a ser cordero. Muchas gracias amigos, a ver otro aquí. Se ve, se siente, Madero presidente, se ve, se siente, Madero presidente. Muy bien, muchas gracias amigos, muchas gracias, mándenle un saludo. Un saludo ahí para los que suban y que quede la constancia de la energía, de la alegría, de cómo está la alegría en Oaxaca. Van a salir a la tele, a donde suba, señor. Muy bien, porque de repente dicen que no, que no reunimos gente, que los que vienen no son panistas, que son puros acarreados, que son gente que no cree en el pan. ¿Ustedes tienen pan o no tienen pan? Sí. Eso. ¿Y por quién van a votar el 18 de mayo? Madero, 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 Madero. Muchas gracias amigos, muchas gracias amigos. Que Dios los bendiga y vamos a ganar. Madero, 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 Madero Gracias.